La crisis económica podría desaparecer a nivel mundial gracias a la iniciativa de un grupo recientemente formado. ¿Quiénes son? Nada más y nada menos que los bilbaínos. Pues sí, en Bilbao estamos ya hasta los huevos de tanta crisis y tanta jodienda, así que hemos dicho, se acabó, ¿eh? Esto lo pagamos nosotros, cuesta lo que cueste, que paramos somos de Bilbao. ¿Y tienen pensado cómo van a acabar con la crisis? Bueno, pues claro, si es la hordiga de fácil, no se ha jodido. A ver, esto es el Fondo Monetario Internacional, que vengo de Bilbao para acabar con la dichosa crisis, ¿qué se debe? ¿Cómo? ¿Qué hay que pagar para salir de la crisis? ¿Qué vamos a poner un bote entre los de Bilbao? Oiga, que estamos hablando de macroeconomía, son miles y miles de billones. ¿Sí? ¿Tú crees que me vas a asustar? Que soy de Bilbao. Mira, tú dime una cantidad que te la traigo. Eso sí, no te importará que sea calderilla, ¿no? Lamentablemente parece que esta gran iniciativa va a tener problemas para llevarse a la práctica. Que no, que te digo que esta crisis la pagamos los de Indochu y no se hable más. Ni hablar. La próxima si queréis pagáis vosotros, pero esta crisis la pagamos los de Abando, que es mi cumpleaños. Que no, coño, que la pago yo. Los que están en la cima, no se enteran ni del clima. Los que están en la cima, no se enteran ni del clima. Está velando tu huella, la tierra está gritando y el hombre no la escucha. Que asomiso los intereses son atrás. Mientras tú, la herida se sigue abriendo. Te sigues defendiendo, pero no queda mucho tiempo. Mientras tú te quedas sin aliento. No hay futuro en planeta muerto. No hay futuro en planeta muerto. No hay futuro en planeta muerto. Ya no hay futuro en planeta muerto. El silencio a tus señales y el derretimiento de nuestros puntos cardinales. Miserables efectos colaterales Tú, tu herida se sigue abriendo Te sigues defendiendo Pero no queda mucho tiempo Mientras tú te quedas sin aliento No hay futuro en planeta muerto Ahora es nuestro momento Ahora es nuestro momento Miserables efectos colaterales